¿Cuáles son los niveles clave a vigilar ahora? 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 En casos, por ejemplo, como el Popular, que probablemente está ahora más centrado en mejorar sus ratios, en saber qué salida se le da al banco, ya sea una operación corporativa de fusión con otra entidad o un poco tratar de vender esa parte de su cartera más ligada al ladrillo, probablemente esté priorizando eso y esté dejando un poco de lado todo lo que es la adaptación o la comercialización de productos que va a traer Mifid 2. Bueno, tenemos bastante avanzada la temporada de resultados empresariales en España, pero todavía quedan valores, quedan por ejemplo algunos pesos pesados, Telefónica, Repsol. No sé, de las cuentas empresariales que nos faltan por conocer del año pasado, ¿cuáles cree o considera que nos pueden dar sorpresas positivas? Vamos a mirarlo por el lado bueno. Bueno, pues ahora que mencionabas el caso de Repsol, vamos a estar atentos porque es un valor que si bien otros se hacen una serie de estimaciones por parte de los analistas y suele haber poco margen de error, en el caso de Repsol sí que es posible que nos llevemos sorpresas, ya sean positivas o negativas, sobre todo viendo como otros pesos pesados del sector, otras petroleras, pues como en el caso de Estados Unidos, Exxon o Chevron o aquí en Europa BP, han defraudado al mercado y a pesar de que todos sabemos de que se ha recuperado bastante el precio del crudo, pero en algunos casos han tenido que llevar a cabo ciertos ajustes contables, sobre todo a la hora de ajustar el valor de determinados activos que han distorsionado un poco las cuentas, por lo tanto vamos a estar atentos a Repsol y otro valor que también estamos un poco a la expectativa de lo que va a presentar es AENA, que en este caso probablemente sí que cumpla un poco con las expectativas de incremento del 9% en ingresos, de más del 30% en beneficios, pero pensamos que sus directivos quizá cambien o modifiquen o puedan dar alguna noticia en cuanto al reparto por dividendo, ahora mismo AENA tiene un payout del 50% y pensamos que es posible que, si no en esta ocasión, pero sí a lo largo del año, pueda incrementarse por dos motivos, el primero de ellos es que a fin de cuentas el Estado es propietario del 51% y la verdad es que tiene cierta necesidad de recaudar fondos y una vez que el nuevo ministro de Fomento ya ha dicho que no tiene intención de colocar más acciones de AENA en el mercado, pues puede ser una vía para recaudar fondos para el Estado y otro motivo es que, si bien antaño tenían ratios de endeudamiento bastante elevados, ahora los tiene bastante controlados, de hecho tiene un rating igual que el del Estado español, entonces bueno, yo creo que sí que está en condiciones de poder ser más generoso a la hora de repartir dividendo a los accionistas y en caso de hacerlo pensamos que tendría bastante buena acogida por parte del mercado. Seguro, ¿no? Gustan mucho los dividendo en el mercado español. Vamos a estar a la espera de esas cuentas de ANR de Repsol. También estamos expectantes a las salidas a bolsa, por ejemplo la de Prosegur Cash, la filial de efectivo de Prosegur. Ya hemos conocido que va a sacar al mercado en torno a un 25% del free flow, o sea un free flow del 25% el mínimo exigido, que Prosegur se quiere quedar con una partícipe mayoritaria, se está incluso valorando esta filial en los 4.000 millones por encima de la matriz. ¿Qué le parece tanto esta operación para Prosegur como también para los accionistas? Si es interesante, aunque aún no sepamos los precios, claro. Bueno, pues lo acabas de decir, ¿no? En cualquier OPV, pues para saber si es interesante o no para acudir a ella, aunque a priori va enfocada a institucionales, pero es necesario saber el precio, que todavía no lo conocemos. Y sí que es verdad que, la verdad, se está diciendo que pueda tener incluso un valor superior al de la propia matriz, bueno, pues lo que sería por lo menos curioso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues sería otro ejemplo, ha pasado con otras compañías, que parece que la suma de las partes suma más que un poco el global de la compañía. Y bueno, pues como puntos positivos, yo creo que podría tener, ya vienen diciendo que el payout podría oscilar entre el 50-60%, esto a priori es positivo a la hora de, bueno, generar expectación. Y bueno, por comentar también algo negativo a la espera de conocer el precio, es la elevada exposición que tiene a mercados internacionales, lo que conlleva un riesgo divisa evidente, que puede ser positivo o negativo, pero no deja de ser otra incertidumbre. Y luego también, yo creo que lo que van a intentar demostrar en el roadshow es que, al fin y al cabo, Prosegurcas se dedica a la gestión del efectivo, ¿no? Pues con esos furgones blindados, etc. En un momento en el que parece que la sociedad va cada vez más encaminada a gastar menos vía efectivo y más mediante tarjeta o otro tipo de medios de pago electrónicos. Por lo tanto, yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? En convencer a los inversores de que se va a seguir gestionando efectivo y de que, bueno, va a seguir teniendo clientes y volumen de negocio suficiente como para poder seguir creciendo. Hemos hablado del panorama empresarial de nuestro país, pero también quería preguntarle por las políticas monetarias, que también, sin duda, afectan a las compañías españolas. ¿Considera que podríamos asistir a un tapering por parte del BC antes de que acabe el año? Es cierto que en la última reunión dijo que mantendría los estímulos hasta final de ejercicio, pero ya hay voces que anuncian que podría adelantarse la retirada. ¿Usted qué considera? Bueno, sí que es verdad. Lo último que sabemos, entre comillas, es que en la última reunión, pues Draghi no quería ni oír hablar de tapering, menos de subida de tipos, pero lo cierto es que desde entonces hemos ido conociendo datos de IPC cada vez más altos. Pues en España el IPC, el último dato ya es del 3%, en Alemania el 1,9%, en el conjunto de la Eurozona en el 1,8%, que ya se acerca bastante al propio objetivo del Banco Centro Europeo. Y sí que es verdad que hace, creo que fue la semana pasada, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo, sí que parece que dio un poco pie a poder modificarla, pero bueno, vamos a ser cautos y por el momento el mercado con lo que está trabajando es con la idea de que veamos todavía ese programa de compra de bonos hasta diciembre, a partir de diciembre que se pueda ir reduciendo progresivamente, quizá hasta junio o hasta verano de 2018, y a partir de ahí ya sería pues cuando podíamos empezar a hablar de subida de tipos. Pues vamos a ver qué nos dice Mario Draghi y su equipo, Felipe López Galvez, perdón, analista de Shell Bank. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros, como siempre. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com. Gracias.